Buenos días señor Antonio Vengo a ofrecerle unos relojes Espero que también pase mi video por su programa Estos relojes son Este Algo que yo le puedo ofrecer a cambio de su reloj Quiero un reloj de bolsillo Para mi trabajo Este Este ya le había comentado que Tiene un detalle en el volante Sale o en la Si es que es el volante Que esta Que tiene ese pequeño Detalle me dijo usted que Se atrase todo eso y ve que yo le había Mencionado en el anterior Este video que yo le mandé Este que tenía un desperfecto Creo que es el único que usted podría Arreglar Bueno todos puede arreglar pero usted podría Tener esas manos Este para hacerlo con ese Cuidado con esa dedicación Entonces este Y acá pues Acá si me sale muy caro La compostura de este Este me sale muy 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 caro Y poderlo arreglar Y usted yo creo que Que también es marca del GIN Muy bonito el reloj Y este No se si este es el que Llegué a usted a querer Ya habíamos Este Mencionado En el anterior programa La máquina Para que usted la pueda checar En el anterior programa También tengo este Este es un Este Armitron De este Scooby Doo Este Armitron Este yo Lo rescate también De De un mercado de pulgas Lo pulí Y está totalmente pulido Sale Es de Scooby Doo Vea Está bonito Este Ya lo arreglé Perfectamente Este me gusta mucho Este también Se lo ofrezco Por si acaso Usted Checa Este También si es que Usted lo quiere Es muy bonito Es un Este Orien hexagonal Este Este Orien hexagonal Ya Ya sirve este Ya está arreglado Vea Como cambia Vea Ya me lo pudieron Este Arreglar Encontré un Este Un relojero Acá en En Puebla Como de Puebla Acá en San Manuel La colonia de San Manuel Y excelente relojero Me arreglo ya todos Este Sin problemas Y me está sacando Apuros Bastante Este es otro Que no lo había enseñado Este también está precioso Este hexagonal Este me gusta Mucho También Este Lo fresco Que se centre En la imagen Para que usted lo pueda ver Vea que bonito Este hexagonal Sale Original Todo Original Todo Tienes marca Hasta el extensible Todo 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 La máquina También Esos son Originales Todo Este Timex Vea Este bonito Timex De De Las manitas De De Mickey Mouse Se mueven También Este no tiene El extensible Original Este ya También Es viejito Tiene La portada Es una marca Sencilla También Para que usted La pueda ver No se centra Quieto Quieto Vea que bonito Esta Este me gusto Mucho También Tenemos Este 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 También Le voy A decir La situación Este 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 Yo lo Compré Muy bonito De cuerda ¿Vale? No se Si Escucha La La Cámara El sonido Es de cuerda Haste La Esfera De De Vino Color Vino ¿Vale? El detalle De este Es que Yo he visto Me lo checo El relojero Y creo Que la máquina No es original De esta marca Creo Entonces También Pues yo le ofrezco Lo que es ¿No? Si Como usted Dice El detalle Del reloj Del reloj Este De bolsillo Que detalle Tiene Pues este También ¿No? O sea Creo Que la máquina No es De la marca Es una Es una Máquina Automática ¿Sale? Yo le mando La foto Si es que Este Interesado De este Le mando La foto De la máquina Porque Le tome Foto Y ya Usted Me dice Si Si O Si Sale Y Este Es Esto Vea Este Este Lo rescate De un mercado De pulgas Ya lo pulí Ya lo limpie Ya le puse Sus Plásticos Le planche Sus Sus Telas Lo arregle Completamente Vea Le conseguí Con el relojero Le Consiguió Este Esta La 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 Maquinaria La arreglo Con todos Los detalles Es una Maquinaria Japonesa Sale Tiene Alarma Tiene Alarma Es de Este De De Cuerda Vean Me gusta Este Porque Este Es de Escritorio Es muy Raro Ver Este Tipo De Relojes Lo rescate Esta Pero Pésimo Y Lo rescate Lo Lo Pude Este Ya Tiene Su Estar Con Su Seguro Le Hago Su Seguro Le Timbre Vean Esta Bonito Si Se Cuerda Y Este Este Me gustó Porque Es raro Verlo Este Nada Lo He visto En Internet Pero Es raro Conseguirlo Es japonés He visto Un El Jin De Esta Marca Pero Sabe Que No Es Original Este Esa Esa Marca Que Menciona Que Los He Visto Pero Este Este Es japonés Tiene Todos Los Detalles Ya Es Viejito Y Este Es 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 Lo Pude Llevar Si Como Un Estuche Mire Que Bonito Sale Y Le Tengo Mucho Cariño Porque Lo Rescate Lo Rescate Del Mercado De Pulgas Donde Nadie Lo Pela Y Nadie Daría Un Peso Por El Entonces Vea Quedó Bonito 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 Este Reloj Entonces Si Este Está Interesado También En Este O Vea Este Se Lo Quiero Mostrar Es Un Reloj Chino De Changai Sale Es Un Reloj Bonito Este Yo Lo Arreglé Le Tengo Un Gran Cariño Esto Lo Quiero Mostrar Nada Más Porque Este Le Tengo Un Gran Cariño Este Reloj Este Yo Lo Arreglé Es El Primero Que Me Atrevo A Meterle Mano Y Lo Arreglé Todo 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 Tiene También Cuerda Tiene También Su Alarma Sale Este Lo Arreglé Y Todos Me Decían Que No Daban Un Peso Por El No Pero Pues Yo Este Lo Arreglé También Y Ahorita Vea Tiene Su Alarma A ver Si Su Ya Este Le Quiero Decir Que Es El Primero Que Arreglo Me Atreví A Arreglarlo Le Quité La La Corona Que Tiene Acá La Tapa Le Puse Sus Piezas Pero Este Es El Donante Este Es Su Donador Encontré Otro Mismo Igual De La Misma Marca Nada Más Que Este Le Donó Piezas A Este De Acuerdo Y También Le Cambié Por La Cuerda La Cuerda Ya Estaba Mala Le Cambié Le Quité Todo Esto Sale Y Lo Deje Pero Perfecto Y Ahora Este Es Mi Despertador Estos Los Despertadores Viejitos Yo Sé Que Son Chinos Y Es Un Japonés Pero Pues También No Hay Que Discriminar Esas Marcas No Porque También Tienen Su Historia Y Acá En México Llegaron Muchos Estos Relojes En Su De Este Si No He Visto Ya Relojes No He Visto Ni Uno Igual De El Acá En México Acá No He Yo Ofrezco Señor Antonio Espero Que Pase Mi Video Saludos No Gané Nos Ganaron Pero Participamos Y eso Es lo Que Cuenta De Acuerdo Es Lo Es Lo Más Importante Que Este Que Participamos Y Que Es Importante Que Usted Nos De Ese Ánimo Entonces Pues Espero Que Le No Sé Si Es Si Alguno De Estos Relojes Este Me Diga A lo Mejor Este Si Este No O Este Si Te Lo Cambio Por Este O Necesito Dos O Necesito Uno No Se Ahí Si Desconozco Como Se Haga Usted El Cambio Si Es Uno Nada Más O Este O Algo Así Bueno Ya Usted Decide Si Es Que No Está Interesado Pues No Hay Vídeos Y Está Con Nos Otros De Acuerdo Este Espero Que Le Haya Gustado Y Estamos Acá Para Servir Si No Si No Hay Cambio Pues No Importa El Si Es Que También Pase Mi Video Y Estamos Acá En Puebla Síganos También Nuestro Canal Yo Tengo Mi Canal Iván Melenas Romero Y Ahí Preparamos Pasteles Todo Eso Propios De De México De La Tiempo